Con las manos en la masa, literalmente esa persona se dio cuenta de un ladrón que estaba al interior de su vivienda cometiendo un robo, en esta casa ubicada en el Barrio Internacional. Cuando sentí fue que alguien alumbró en el cuarto de las niñas con una linternita, y entonces se me paró en la puerta, se me paró en la puerta y me alumbró. Y me iba a abrir la puerta, cuando yo le hice el escándalo y él salió corriendo y por medio de la ventana yo lo cogí y le jalé y empezó a forzarear con él. Él se me montó al techo, volvió y se cayó y forcejeé con él. Cuando salió corriendo por el techo del tejado de la casa y se me cayó y se cayó en el cuarto, en el cuarto cayó al vacío, cayó encima del colchón y eso. Pero yo del desespero salí a pedir ayuda a los vecinos de aquí de la cuadra y aprovechó y vio la puerta abierta y salió corriendo. Esta persona que habría cometido el hurto según habitantes tiene azotados a este sector de la Comuna 3 de la ciudad. Lo que más le pido a las autoridades es que por favor que estén más pendientes, que estén más pendientes de la comunidad porque lastimosamente hay mucho ladronismo. Pues por la situación que se está viviendo y por las drogas, por la situación de los jíbaros, de las drogas, de los drogadictos, que por favor que estén más pendientes. Y también quiero darle un agradecimiento a los vigilantes de aquí del barrio, que gracias a uno de ellos me transportó en su moto para seguirlo. No lo encontramos, pero gracias a Dios a él encontré la moto y a unos vecinos que también salieron a apoyarme. La familia víctima del robo pide mayor presencia de las autoridades para de esta manera evitar que los delincuentes sigan haciendo de las suyas en este sector de Barranca Bermeja.